Durante el primer trimestre de 2021, MG lanzará en Europa su segundo modelo. Tras el ZS eléctrico llega el HS, un subhíbrido enchufable compuesto por un motor turbo de gasolina de 1,5 litros y otro propulsor eléctrico de 90 kW. La potencia conjunta del sistema será de 258 CV. En modo completamente eléctrico, el MG HS 2021 puede recorrer hasta 52 kilómetros. Mide 4,75 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,66 de alto. Promete un buen espacio interior y un maletero que oscilará entre los 448 y los 1.375 litros de capacidad. El precio de partida de este vehículo, de origen chino pero con alma europea debido a sus raíces británicas, será en el Reino Unido de 32.700 euros y ofrecerá siete años de garantía. Su equipamiento de serie incluye llantas de 18 pulgadas, tapicería de cuero, aire acondicionado, asientos delanteros eléctricos y calefactables y un sistema de información y entretenimiento con pantalla táctil de 10 pulgadas. Por el momento desconocemos si el nuevo MG HS estará disponible en otros mercados europeos, entre ellos El Español.